Estamos a la orilla del famoso río Hudson. Muy bien, ¡vamos! Sí, ya está soltando más duro el viento. Pero eso no nos afecta. Nosotros somos de Cuenca, así que si aguantamos el frío de Cuenca, vele, aguantamos este frío. Muy bien. Qué chévere. Vamos, ¿qué será? Ven acá. Muy bien. Oh, qué bonito. Ven acá. Ven allá. Estos son patos migratorios. Estos van por todos lados esos patos. Suave. Quieto. Quieto. Ahí se les puede ver mejor. Estos van a asociar con un depredador y se van a asociar con un depredador y se van. Estos van a asociar con un depredador. Están saltando la nieve y la tormenta con Sirio. Eh, mírame. Quieto. Vamos, ¡corre! ¡Suscríbete al canal!